Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Seguimos, como dice, sigue la mata dando. No es explicable. Como dice el señor Verdugo, ya no le cae el agua en el tinaco. Es por demás. Si antes era idiota, ahora está peor. Pero ahora está loco, además de idiota. Está loco. ¿Cómo es posible que diga que los mexicanos estamos felices? Pero muy, muy, muy felices. Muy felices. Digo, la verdad es que hay que ser. Yo no soy masoquista. Él a lo mejor y si es masoquista. O sus hijos son masoquistas. No lo sé. Pero yo no. Y la verdad no estoy feliz. Es un país que está dado, pero dado a la desgracia con este infeliz caín tabasqueño. No es posible que todos los días salga con alguna estupidez. Pero bueno, no podemos cambiarlo. Es por demás. Ya así es y así seguirá. Entonces, una pregunta. Él se ha dedicado ahorita a corretear, para meter a la cárcel a la Rosario Robles. Que no es precisamente un dechado de virtudes. Al contrario, es estafa maestra por la cual, como decíamos nosotros, la enchiqueuraron. Esperaron, este, es verídico. Claro, la entrada a la cárcel de Rosario Robles no se debe al dinero que se robó. Se debe a la venganza cruel y despiadada que está haciendo el caín tabasqueño. Para que sirva de escarmiento a todos aquellos que vieron, que vieron cómo, cómo están, este, desgraciando a la Rosario Robles. Y este, y al otro, bueno, lo soltó el juez. Porque, pues, y que hasta se rió de la estupidez. Que había que ser estúpido para andar haciendo ese tipo de, de este, de acusaciones. ¿Cómo es posible de que al corruptor? Porque, ok, sí, sí, sí. Estaban los videos. El corruptor, que fue Carlos Ahumada, lo quiere meter a la cárcel. Ah, pero los corruptos, los que agarraron el dinero, esos no. O sea, Imás, este, Bejarano, en fin, todos los que agarraron dinero en esa noche. A esos no, en esas noches, a esos no le hicieron nada, a esos no. Ay, pobrecitos, ¿no? Esos son almas de la, hermanitas de la caridad, ¿sí? Entonces, no, señores. O todos coludos, o todos rabones, dice el rebrán. Y el Caín, pues, obviamente, no, no quiere aplicarlo. Él dice, no, que, que metan a la cárcel, a, a Rosario y a, y a su galán, el señor, este, ahumada. Que fue el que estuvo corrompiendo a mis alumnos, a mis, no, a sus alumnos, a sus, a sus, este, a sus vasallos. Entonces, los ofendieron. Ahora yo los voy a meter a la cárcel. Y sí, ahí están. Ya los metió a la, ya metió a Rosario. Pero nada más por el simple hecho de vengarse del ridículo que le hicieron pasar. ¿Cómo es posible que el encargado de recolectar los billetes para el Caín Tabasqueño, a todos, nada más a este, nada más a la Rosario y a, y a Robles, los, los obligaron a meterse detrás de las regas. Entonces, no, es, no es otra cosa más que una cruel y descarnada venganza por parte del Caín Tabasqueño hacia, hacia quienes lo ridiculizaran. Yo espero que pronto todo esté en orden. Y si van a meter a la cárcel, pues que sea todos, porque no fue precisamente una, no fue una, una, una cuestión legal. No porque no haya sido, eh, si fue, si fue cierto y todo el dinero que se volaron y todo, todo eso motivo de cárcel. Pero, pero, por el motivo por el cual están metiendo a la cárcel, es venganza política, pura y llana. Pero bueno, aunque dije al retrasado mental ese del Caín Tabasqueño que no, que él no, no aborrece, no, no odia. ¿Qué le hacemos? ¿Sí? Bueno. Otro. Salió con la estupidez de que ahora como no tienen dinero, claro, no lo va a decir él. Lo dijo el imbécil ese que tiene ahí, a su vasallo, la callo Herrera, Enrique Herrera, que dijo que, en su opinión, deberían de implementar de nueva cuenta el impuesto de la tenencia del carro. Bueno, háganme el favor, háganme el favor, otra vez a que nos quieran cobrar por algo que yo compré, que es mío, ¿sí? No es del gobierno, es mío. Pero bueno, así es, así es esto de los abarrotes. Decía aquel amigo, este, no hay de otra más que apechugarla. Bueno, aquí les tocó vivir, mexicanitos, vean la friega que nos van a regalar, dando. Ay, perdón. Entonces, este, ¿qué me digo? Me dio un lleguecito, no lo digo. Entonces, de lo que se trate, es eso, nada más. La pura y vil venganza, ¿sí? Entonces, como ya no tienen dinero del Ovidio, ahí es que va a querer sacarnos dinero otra vez, a través de la tenencia. Tendría que ser uno muy tarado para restablecerlo y volvernos a cobrar de más. Entonces, les digo, es el país más antidemocrático que hay. Y más ratero, a ver, más de corrupto, antidemocrático y ratero. ¿Cómo lo ven? ¿Eh? A ver, déjense, mexicanitos, síganle, síganle presumiendo de todas las... Y síganle celebrando todas sus estupideces. Digo, la verdad es que no queda... No queda más que... Que darte lo que veo. Entonces, así las cosas, el idiota del herrero, no herrero del que hace herrería, no, herrera, perdón. El idiota de herrera ya le aconsejó a su jefazo, sí, Marcelito Ebrard. Qué bueno. Entonces, ellos se van a robar el dinero que hay de todo lo que caiga por el impuesto de la tenencia de los automóviles. Una y otra, ustedes así están educados a aguantar todo lo que les manda el Caín, todo. Nadie va a repelar, nadie va a decir nada. Yo sí, sigo insistiendo en que es un ladrón, un corrupto, un asesino, que debe de cambiar de lugar. Y no está fregando, que se vaya a vivir, a ver, a dónde. Yo qué sé, a Timbuktu, algún lugar donde ya no le cause daños a nuestro país. Yo sé que es mucho pedir, pero bueno, ni modo, ¿qué le hacemos? Ojalá que Diosito se acuerde de que ya está muy carranclán y que... Un infarto de ver, le va a dar, no es cierto, no le va a dar nada, son inventos de él para hacerse la víctima. Así es que, a ver qué sucede con él. Luego tenemos... Con favor, ¿qué más tenemos? Tenemos... Ah, ya dio el aviso de que se suspendía el programa de... Las mentes brillantes por darme dinero a doña... ¿No? Entonces, así las cosas, señores. No es posible que... Andemos peleando porque este infeliz no quiere ceder, no tiene dinero. Las cosas van a la vaga en cuanto a inversión, pero el dinero, de lo que cuesta... ¿Ve a lo que usted ponga? ¿Aquí? Algo hay de ello. El caso es que el Caín quiere volver a implementar. Y claro, como siempre, manda a sus esbirros por delante para que vean cómo rotó. Con la punta del pin. Está loco, pero loco. Y lo que diga mi dedito. No, no, no. En fin, no podemos... No podemos remediarlo hasta que no lo quitemos de ahí. Y por eso, una vez más, los invito... Luego, también suspendieron la contratación de más jóvenes en el programa ese de mexicanos, mexicanos, salvando el futuro de mexicanos. Ni modo, ¿qué le hacemos? Ya no... Luego, tenemos... El de Jómenos Forjando el Futuro ya está suspendido. Allá también le suspendieron su aeropuerto de Santa Lucía. Y la única salida fue... Ahora en el cuenco, señores. Ya el programa de los ninis, de los jóvenes Forjando el Futuro, ya también lo detuvo. Según él, porque había corrupción. No es cierto. Es una más de las mentiras de este imbécil que cree que engaña a todo mundo. No. Lo suspendieron porque ya no tienen dinero para darle a los muchachos. Ni modo, no es el mundo que nos tocó vivir. Los locos que nos tocó aguantar. Y mientras que... Por eso les insisto a los muchachos. Muchachos, defiendan el país. Salgan. Ustedes son la sangre de este país ya. Nosotros estamos del otro lado de la barba. Más allá del bien que del mal. Nosotros ya no tenemos grandes opciones, ¿sí? Entonces, por eso los buscamos. Por eso los queremos orientar a que defiendan el país. Yo oigo casi a diario. ¿Qué más es? No veo. Pero bueno, en fin. Los ninis, el tren maya, ¿de dónde lo va a sacar? El tren transísmico, ¿de dónde lo va a sacar? Para el proyecto... El de los ninis que no tienen dinero. Ah, pero sus hijitos le regaló una fábrica de estilo... ¿Qué más? Ay, Dios, ahora se me fue... Se me fue el... El avión horripilantemente. ¿Qué más tenemos aparte de... De las raterías y... Viernes... Y viernes sociales... Ya... Se le está acabando el dinero. Para colmo... El petróleo a la baja... Este... Las economías más fuertes del mundo... A la baja. Esta no podemos esperar menos. Claro, él va a meter toda la mano... Las economías más fuertes. Alemania, Japón, Estados Unidos, China... Todos, todos, todos están derrumbando. Así como en la época de... De Al Capone. ¿Sí? Este... Toda la... Toda la... La época de la prohibición... La... La gran... Recesión que vivió... Poquito a menos... De... Este... Todo lo que nosotros... Los muchachos son... La base de nuestro país. Es la base que tiene que disparar... El detonante... Para que esos méndigos... Ladrones... Se vuelen... A la casita. Entonces... Yo no sé qué vamos a hacer... El... Bueno, el día 15 de... Septiembre... Yo sigo promoviendo... La ida... Al monumento a la revolución... La manifestación pacífica... Para que el maldito... Al caín tabasqueño... Tenga derecho... De hacer... Y deshacer... Lo que se le venga... En ganas... Una de otra... Salgan muchachos... Peleen por su país... Vean lo que pasó... En Puerto Rico... Vean lo que pasó... En Alemania... No hay más... O luchan ustedes... Por su país... Por su país... Por su país... No hay... No hay otra más que salir a luchar... Por lo nuestro... No dejárselo al azar... No, no creo que vaya a pasar nada... ¿No? ¿O no están de acuerdo conmigo? ¿En qué eso hay que hacer? ¿Hay que luchar por nuestro país? Yo voy a estar ahí... Con bastón y todo... Pero ahí voy a estar... O como decían las... Antiguas... Y en más... Dos horas... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah... Los... 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 ¿Cómo se llaman estos? Los... Las guardias... Del... Del... Este... ¿Qué? ¿Cómo decían? No la guardia presidencial esa... Él traía sus propias... Adelitas... Hay nombre... Las fuerzas armadas... Pero del... Del pueblo... No de los de... No de los de ahora... Gente... Este... Que está armada en los estados... Para protección... De ellos... Y... Que puedan trasladarse... Por unas mujeres... Eso es lo que está haciendo... La verdad es que es increíble... Que en qué país... Caímos... A darle de coscorrones... Esta... Línea... No hay... No hay derecho... Este... Las guardias estatales... De... 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 De diferentes... De diferentes lugares... Que en el cielo... Que en el cielo... Bueno... Y a Durazo... Alfonso... Que le achacan... Que es el... Protector de los narcos... No... Yo... Cierto... No cierto... Ahí está ya... La piedra lanzada... A ver qué sucede... Señores... Que tengan ustedes... Ah... Y la economía... A la baja... Mañana platicamos de ello... Que tengan ustedes... Una excelente noche... Hasta pronto... Un fuerte abrazo... Un fuerte abrazo...